y bendiciones a todos una vez más con otro tutorial en esta oportunidad quiero compartirles el tutorial de la canción quiero conocer a jesús otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirle los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar también quiero compartirles el sonido que voy a utilizar es esta librería que tengo de Altima State Piano y el sonido que tengo activado en los pianos es este el número 16 y tengo también activado el pad que voy a estar utilizando que sería el número 11 de los pad y aquí asignó el volumen que necesito en el pad que lleve para que se haga un poco más lleno bueno comencemos con el tutorial fíjense que la canción muy sencilla está en la tonalidad de do mayor y vamos a empezar haciendo la introducción que sería un do re mayor luego hacemos mi menor 7 y solo hacemos esta figura ahora y volvemos a repetir fíjense bien estos acordes que estamos viendo ahora son las notas son las notas que va a llevar la introducción y también va a llevar la estrofa de la canción incluso hasta el coro entonces grabémonos bien esto do re mi menor 7 la figura ahora y comienza ya la estrofa luego viene el coro que serían las mismas notas veamos la canción solo para ir comparándola para que vean como más o menos va la parte de la estrofa voy a dejar ir la secuencia para que veamos esas notas repetimos y comenzamos mi orgullo me sacó del jardín su humildad puso el jardín en mi y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría viene la siguiente estrofa los mismos acordes porque su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracia se recibe porque su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracia se recibe yo quiero conocer yo quiero conocer a jesús quiero conocer a jesús quiero conocer a jesús ok y luego se vuelve a repetir eso pero vamos a avanzar en el vídeo ahora viene el coro que vamos a hacer en las notas del coro fíjense bien vamos a quedarnos haciendo ahora hacemos re y hacemos este mi menor siete y la figura se fijaron do re la figura y ya cuando entremos en la canción podemos hacer la melodía se fijaron en el piano virtual do hacemos la nota primero de re el acorde de do estas dos notas el acorde de do la nota de re el acorde de do re mi menor siete ahora veamos otra vez la pista por más o menos por esa parte que comienza casi por aquí por acá comenzamos la música podemos acompañarlo con la melodía comenzamos ahora otra vez otra vez repetimos repetimos una última vez entonces fíjense bien vamos a adelantar el vídeo solo para que podamos ir viendo la parte de la que sigue que sería mi amado es entonces fíjense bien vamos a comenzar más o menos por sería por acá entonces que nota vamos a hacer en esa parte do luego hacemos mi menor siete fíjense bien luego hacemos sol 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 y terminamos haciendo si menor siete repito dos luego mi menor siete sol si menor veamos esa parte quiero ver quiero ver quiero ver veamos por acá quiero ver si está un poco adelante adelante aquí empezamos ahora comenzamos ahora ¡Suscríbete! 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 Entonces eso se repite. Eso se repite, pero luego viene otra parte que también se las quiero compartir, que sería... Ya cuando terminemos nos vamos a quedar haciendo. Si se fijan, veamos aquí. Nos quedamos haciendo Do. Si se fijan, en esa parte nos vamos a quedar haciendo. Cuando terminemos... ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar la velocidad. Nos quedamos haciendo Do. Re. Mi menor 7. Y hacemos el Si menor. Luego viene esa parte. ¿Qué es los acordes que vamos a hacer? Do mayor... Fíjense bien. Graben estos acordes. Do mayor. Re. Mi. Menor 7. Luego hacemos este acorde que sería un Fa sostenido acorde. Re mayor. Y hacemos Sol. Sol. Y podemos agregar este acorde de paso. Que sería el bajo de Si con el acorde de Sol. Para esta parte de acá que les quería... Les quiero explicar. Aquí. Veamos aquí. Venimos de la parte... Comenzamos ahora. Con. En 1987... Se. 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 Pe. Apa. Na ainda. Se. Se. Hacemos el acorde de paso, ahora. Por siempre tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios reinará. Por siempre tú reinarás, reina sobre mi vida, nuestro Dios, reina, reina aquí, reinará. Por siempre tú reinarás, entonces fíjense, la canción ya para terminar, nuestro Dios reinará. Por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. ¿Y se pueden quedar en esa nota de sol? Así he escuchado que más o menos termina la canción. Veamos acá. Por acá. Por siempre tú reinarás, tú reinarás, tú reinarás. ¿Se fijaron? ¿Cómo termina la canción? ¿Cómo termina la canción? Y terminamos ahora. Por siempre tú reinarás, tú reinarás, tú reinarás, tú reinarás. Y prácticamente estos serían todos los acordes de esta canción. Espero que este tutorial les sirva mucho. Y como siempre les digo, suscríbanse a mi canal. Dejen su like si el video les ha gustado. Y sobre todo comenten que siempre estoy tratando la manera de subir todas las sugerencias que ustedes me hacen en cada uno de mis videos. Así es que seguimos adelante. Bendiciones a todos.